Mañana intensa para muchísimos corredores, Abelardo, porque en esta 10 cabomberos de Zaragoza, ¿cuánta gente participa? Pues hemos llegado a 4.071 inscritos, exactamente. Tuvimos que ampliar instituciones cuando acabamos 4.000, que era el límite total, pero se agotaron dos horas. Y el dorsal que tienes en la mano es el dorsal de una persona que no está, pero corre. ¿Cómo es eso? Pues Sofía Benverges falleció este verano después de un entrenamiento que hacía para esta carrera. Entonces su grupo de entrenamiento le va a hacer un homenaje y corre una camiseta combinativa para ella. Y nosotros haremos entrega del dorsal con su nombre a la persona que no va a huelta. ¿También se guardará un minuto de silencio antes de la salida? Se guardará un minuto de silencio en homenaje a los bomberos fallecidos en todo servicio. ¿Y el recorrido 10 kilómetros especiales? Porque tiene muchos puntos esta carrera emblemática. Tiene muchos puntos especiales. Pasamos desde la historia más nueva de Zaragoza, pasamos por el casco antiguo y llegamos a la zona de Arrabal. Al Paquete de Forge también emblemático. Puerta de Carmen, Plaza de Toros, damos la vuelta al ruedo, salimos por la puerta grande, pasamos por el pavión puente, la historia más reciente de Zaragoza con la Expo 2008 y llegamos al Paquete de Forge. Un recorrido en negativo hacia abajo, o sea que la gente para hacer marca. En esta carrera hay 76 camisetas con el nombre de Sofi, en un símbolo precioso que nos han contado ya con su propio dorsal ella y todos vosotros acordándonos de ella. Acordándonos de ella, ya no se puede hacer nada, pero un homenaje porque era una compañera increíble. Nosotros somos la Coyac de Bomberos, que es un grupo de gaitas y dulzaina que tocamos en todos los actos que hacen bomberos, tanto oficiales como no. Entonces, igual la fiesta de bomberos que la carrera, cualquier acto que haga el cuerpo de bomberos, nosotros lo representamos tocando, en vez de una banda tradicional, somos una banda de instrumento tradicional. En esta carrera llaman siempre mucho la atención ciertos corredores, bomberos, por cierto, y lo hacéis así, de esta guisa, con vuestro traje al completo. Claro, el traje al completo, y vamos dudando. ¿El ritmo no puede ser... No, el ritmo no, un poquito suave, suave, porque si no, si no va a reventarnos. ¿Y cuánto pesa todo lo que llevas? Pues si no me equivoco, me hacen 38 kilos el equipo completo. ¿Y por qué se corren 10 kilómetros así? A mí porque me lo mandan. Para demostrar que sois bomberos. Para demostrar que somos bomberos. ¿Podéis con todo? Sí, de momento sí, yo creo que sí. A escasos minutos de dar la salida, tenemos que contarles que es un tanto especial este año, porque David Robles es campeón de carrera en escalera. El reto es diferente, porque claro, estas escaleras son otras a las que suelen subir rápido, pero no se te va a dar mal, ¿no? Llegar allí para dar la salida. Eso espero, eso espero, de dar una salida acorde a los corredores y bueno, ya sabes que esto es un ideal de bombero y cada año nos superamos. Así que este año, la verdad que agradezco el detalle a los compañeros de las escaleras y bueno, probaremos a ver qué tal sale. ¿Tienen a la salida del pabellón puente estos corredores? ¿Una animación con ustedes? Sí, bueno, esto es que nosotros... Está usted aquí como dirigiendo el tráfico, ¿no? Sí, a algunos le digo, a ver, ¿qué quiero enseñar? Se echan al rector. Hombre, sí. Porque lo dice en broma, claro. Hombre, claro, esto es para animarlo, porque van corriendo y de paso pues se ríen y les hace gracia. Mira, bomberos con el traje, ánimo ahí, ánimo. Esto lo hago porque está la valla aquí y es para que, porque vienen muchos así abiertos, para que se vayan cerrando. Yo siempre me apunto a esto porque es una actividad que me gusta. Y así llegan a la meta en el parque del tío Jorge, contentos y satisfechos tras 10 kilómetros de sacrificio. Y es que se han ganado lo que viene. Porque después de un avituallamiento largo y copioso, lo que todo el mundo espera es el famoso bocadillo de longaniza. Sí, es lo mejor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántas se van a hacer hoy? 4.000 bocadillos. Ninguno se va a quedar sin el suyo, ¿no? Hombre, que va. Y luego, si se puede, pues más todavía. Esto huele que alimenta, ¿eh? Y hasta yo que estoy un poco acatarrada, lo estoy notando. Si es que hay algo que organicen los bomberos que salga mal, pregunto yo, pregunto.